Vamos y escuchamos, para que me cuenten. Estamos en Medellín, 13 de abril del año 2019. Vengo de Bogotá. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un parque aéreo lleno de taxis? ¿Una playa? ¿Un bosque? La playa. ¿Nombre de tu papá? Daniel Calvo. ¿Está vivo? No. ¿Mamá? Anaclelia Pereira. ¿Está viva? No. Se fue hace 7 meses. Pues el objetivo es, él tiene un problema de vicio, de consumo de bazuco. Y la pregunta del millón, ¿lo quiere dejar? Porque no lo quiere dejar, no bota en corriente. Sí, claro. A eso digo. ¿Está seguro que lo quiere dejar? Claro. Consumo, bazuco, ¿qué más consumes? No, solo... ¿El bazuco cómo es? Yo no he tenido nunca bazuco en la mano. ¿Es un polpito? Polpito. ¿De qué color? ¿Blanco? Polvo blanco, gris, depende de la... Polvo blanco grisoso. Polvo blanco grisoso. Polvo blanco grisoso. ¿Qué más quieres retirar hoy? Pues el... Primero que te doy el vicio. Ese vicio. ¿Y hace mucho lo tienes? Sí. ¿Tengo el vicio? Como desde los quince años. ¿Vicio desde los quince años? Pero... Ateriormente era de vez en cuando. Un mes, dos meses, duraba un año y no consumía, pero ahorita sí. Claro, poco a poco la droga la va controlando. ¿Usted al principio pensó que controlaba el vicio al principio? Creyó. Y consumía era cuando bebía, cuando tomaba. ¿Y todavía toma? No. Cambio una cosa por otra. ¿Cuál de las dos peor? Esa de las que tengo ahorita. Todas dos horribles. ¿Tristezas hay? ¿Miedos hay? No. ¿No hay miedos? ¿Con quién vives? Vivimos cuatro hermanos. Vivimos juntos cuatro hermanos. ¿Y quién más? ¿Tú tienes una hija? Sí. Tengo dos hijos, pero convivo con una. ¿Y mi hija? ¿Cómo se llama? Karen. Karen. El mero nombre, Karen. Karen. ¿Y el otro hijo vive con quién? Con la mamá. Mi hijo. ¿Cómo se llama? Cristian Eduardo. Cristian. Vive con su mamá. Claro. ¿Cómo se llama la mamá? Nelly. Nelly. El mero nombre. Nelly. Marí. Ah, todo el nombre. ¿Cuánto es que te separaste, Nelly? 18 años, mamá. Hace 18 años. Se separé, Nelly. Esto es de ustedes. Este disco también es de ustedes. ¿Y por qué te separaron? No, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Lo único que le olvida es por qué se separó. No me acuerdo por qué me separé. Porque es cuando nació Totoro y ella se reponde a la mamá. Como a mí no se separó. Sí, pero ¿por qué es la razón? Usted tomaba mucho porque usted... Es por el mismo vicio. ¿Por qué? No, porque no sé si usted no tenía el vicio. Tenía el vicio, pero cuando lo tomaba. Por juicioso. ¿Miedos hay? Ahorita le pregunté, pero no he visto. Dice que no tiene miedos. Rabias, enojos. Sí. Eso sí que es dañino. Eso es tan dañino como la marihuana, como el bazuco. Sí, mal genio, sí. Mal genio. Siete. Culpas. ¿Quién ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? Mi papá y mi mamá. Murieron mi papá y mi mamá. ¿Ya hago una relación con los dos? Sí. Sí. Listo. ¿Qué más quiere cambiar o tirar hoy? Pues lo que no se pueda. Pues el mal genio volverá a ser el que era antes. Es muy difícil. No, pues. Porque el que era antes, pues uno va madurando, va cambiando. No, sí, pero lo ponemos de genio, de ánimo. Listo. Pues vamos a comenzar. Hacemos un corto en el video. Entonces, cierra los ojos. Relaje el cuerpo, que estés cómodo. Vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en cualquier cosa de tu vida, triste o alegre, niño o grande. Y yo voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. Uno. Dos. Tres. Cierra el día o de noche. Cuatro. Cuatro. Si estaba solo o con alguien. Cinco. Es, pero entre llorando y sonriendo. No me acuerdo más. el niño para irnos 5 o 6 años tengo 5 o 6 años recuerdo que lloro y que también río que bonito que estás recordando ese momento entonces disfruta ese momento en que tienes 5 o 6 años ¿y juegas con tus amiguitos? no, estoy como en un bosque de ahí a los árboles ah, que bueno entonces siente el aroma de los árboles las hojas secas en el suelo los pájaros entonces disfruta ese bosque y ahora que estás allí disfrutando ese bosque ¿qué es lo que más te gusta? como la respiración como ah, no, es que se siente el aire fresco el olor a árbol a tierra húmeda se siente ese oxígeno fresco puro limpio ahora imagina que ese oxígeno fresco puro limpio que estás allí respirando de un momento a otro se llenó de un polvo blanco ¿cómo te sentirías respirando? ese aire todo contaminado uno con ese polvo blanco ¿te sentirías bien allí en ese bosque o mal? mal claro, mal terrible terrible mal pues resulta que han inventado un polvo blanco a veces gris ¿para qué no respire? y lógico que va a respirar bien uno con ese polvo pues te voy a explicar de dónde sale ese polvo unos narcotraficantes tienen unos laboratorios a veces escondidos en el bosque o en la selva y preparan allí ese polvo pero a veces no llega la materia prima los químicos que necesitan para ser ese polvo pero ellos tienen un plan B si no llega a tiempo la mercancía ellos le dicen a los obreros allí en el laboratorio hermanos llegó la hora de echar un polvo y ellos ya entienden a qué se refiere el patrón con eso les entregan unas vasijas a cada uno y el negro Tomás se va con su vasija y se esconde por allá atrás del sanitario Lucas se lleva la vasija y se hace detrás de un árbol el loco Rubén como es de maníaco sexual va se lleva una revista pornográfica con su vasija y se hace por allá detrás de unos ladrillos y cada uno empieza a sacarle brillo a su pajarito a su pene y le empiezan a sobar a sobar a sobar a sobar hasta que el pene se vomita y vomita un líquido así como blanquecino como grisáceo y luego el patrón recoge todas las vasijas y las lleva al laboratorio y juntan todo ese líquido como una leche y lo ponen a secar en la planta secada y luego cuando ya se seca lo pulverizan y lo revuelven con polvo que tenían del día anterior y para que hacen eso para poder despachar el polvo a los drogadictos a los que están esperando el polvo para metérselo por la nariz y lógico o en un cigarrillo eso se va por la boca también entonces se imagina uno a Germán metiéndose en polvo del loco Rubén o del negro Matías o de Pancho como es de maníaco con sexuales en man y uno que va a saber ese pene dónde lo metieron en qué vaginas sucias mujeres que a lo mejor no lavaban la vagina que tenían esa vagina untada de semen del borracho del maníaco anterior y luego con ese pene así sin lavar empiezan a sobarlo para que se vomite para poder hacer el polvo por eso se llama a eso echar un polvo y ya lo sabes y no lo sabías echar un polvo afortunadamente hoy estás tomando una decisión inteligente no te vuelves a echar el polvo de Rubén ni del negro Matías ni el loco Pancho ni ese maníaco sexual gas y eso que a uno se le iba también a veces por la boca gas y uno sin saber de dónde viene ese polvo de qué pene de qué vagina gas tomaste una decisión inteligente hoy muy inteligente terminó esa porquería con ese polvo terminó que lo hiciste sí lo hiciste por ignorancia no sabías qué polvo te estabas metiendo porque si usted fuera gay listo se mete ese polvo por donde sabemos si usted es gay pero usted no es gay entonces metérselo por la nariz pues da una cosa así como toda rara uno metiendo ese polvo por la nariz sabiendo que los gays se lo meten usted sabe por dónde pero ya eso terminó polvo es polvo terminó y ahora que tomaste esa decisión inteligente terminó ese polvo gas busca profundo algún momento triste búscalo y encuéntralo ¿qué encontraste? no sigue buscando porque todos tenemos momentos tristes o usted no tiene sí, claro claro, todos tienen entonces habla del momento triste mientras lo encuentras pues lo tengo triste pues cuando mi papá iba a fallecer me entristecía porque me iba a llorar antes de que de pensar de que mi papá se fuera pues vamos a mirar si se fue porque a lo mejor no se ha ido vamos a hablar con él y le preguntamos porque lo que murió fue el cuerpo fue el cuerpo que tenía tu papá porque Gabriel tenía cuerpo pero él no es cuerpo es como usted tener dinero usted no es billete es como usted tener un taxi usted no es taxi con tu papá pasó lo mismo tenía cuerpo pero él no es cuerpo y ahora la comunicación con tu papá será espiritualmente intuitivamente telepáticamente a través de la mente salúdalo y pregúntale cómo está hola hola ¿cómo está? bien qué rico está bien ya le puedes decir a tu papá todo lo que le querías expresar ahí lo tienes pues usted me recuerda cuando se miraba ese gigote que movía y cuando usted decía que ya no aguantaba que se iba a ir que que me dio lo la minera de no de no estar frustrado en una cama entonces yo me ponía muy triste me ponía a llorar pero sin sin que usted me viera ni nada por ahí manejando el carro me daba el guayabo sí que usted me decía que yo que se ha metido en esa en esa mierda del bazoco pero usted a veces se las comía y no y no me decía no sé que usted le daba tristeza de mí sí Gabriel te voy a hacer una pregunta Daniel se llamaba Daniel Daniel te voy a hacer una pregunta tu hijo Germán es inteligente o es tonto inteligente inteligente entonces dile eso a tu hijo le va a gustar escuchar que es inteligente díselo hermano usted es inteligente porque acá y allá usted se la sabía toda se defendía muy bien no es bo para nada se defiende bien ve las cosas y se desenvuelve bien ¿qué opinas de la decisión que tu hijo tomó hoy de retirar de su vida esa porquería del bazoco? muy bien super felicítalo felicito Germán por tener ese ese valor y que mi Dios y la gente lo ilumine y le conceda ese no no necesita que lo concedan tu hijo logró eso hoy él tomó la decisión tu hijo es valiente y hoy tomó esa decisión ¿te sientes orgulloso de Germán? claro no lo vas a sentir orgulloso entonces díselo a él también le va a gustar escuchar eso él va a decir te orgulloso a usted él va a decir te orgulloso ahora sí adelante con su buen ánimo con su buena alegría con su buen carro con su buen carro no super super ¿qué consejo le das a tu hijo con respecto a tu nieto con respecto a Cristian? que esté pendiente de él que no lo no me haga la idea de solo ponerme a trabajar y no esté pendiente de él porque puede por ahí los amistades y eso puede caer también en ese vicio ahora que está tan desprendido por todos lados cualquier muchacho coge ese vicio y hace un peso hace un peso usted Germán que probando que probando y que llevaba el vicio y que no que yo lo yo sabía cómo lo hacía que cuando quería consumir y cuando no quería no consumir y mire mire ahora cómo está estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo Daniel hay que buscar la manera de que tu nieto Cristian no caiga en eso afortunadamente Germán va a ser ejemplo a partir de hoy para él si Germán lo logró si Germán pudo eso le sirve de motivación a Cristian para también lograrlo y con respecto a tu nieta Karen que le dices a Germán es una muchacha muy inteligente muy echada para adelante muy juiciosa estoy orgulloso de ella entonces díselo a Germán para que Germán se lo diga a Karen vale estoy muy orgulloso de Karen Karen es muy juiciosa muy echada para adelante ella está a las tres pero como es sola y va para adelante y va a ser una toda una profesora que rico Daniel aquí hay tres hijos más tuyos los quieres saludar los mando a llamar si bien los voy a llamar para que los saludes las tres hijos Gracias. Daniel, aquí están, ¿ya los puedes saludar? Ahí están ya al lado. ¿Ya? ¿Y dónde están? Aquí estamos. ¿Nos querés la mano? ¿Y cómo está? Vallita. Un leyo, Vallita. Aquí estoy. Aquí estoy con usted. Yo también estoy aquí, hermano. ¿Y también? Qué borrosa. Qué borrosa. Bien. La bajita. Bien. Bien, bien. Qué abuelo. Está en la casa. Aquí es Julián. Julián, Daniel está acá. Qué tío. Qué abuelo. 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 Yo también. Muy bien. Muy bien. Feliz, contento con lo que ha hecho German. ¿Sí? Sí. Está saliendo adelante, va. Va a salir adelante, va a salir adelante. Si? Su mamá está dichosa, contenta. ¿Está con usted, papi? No, pero va a estar muy dichosa, muy contenta. ¿Cómo está todo, papá? ¿Bien? Bien. Muy bien. Feliz, contento viéndolos a ustedes. ¿Sí? Feliz. Nosotros también, papito. Amándolo mucho, papá. Así. Se los amo más. Sí, ¿cierto, papi? ¿Contento, mi viejo? Sí, claro. Ah, bueno, papá. Estamos con Daniel y con Rosa. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ve a la flaca cómo está? Feliz. ¿Sí? ¿Ya está contenta? Feliz. Y la nana le manda saludos, papá. Y Patricia. Gracias. ¿Sí? Tranquilo. Gracias. ¿Estaba con nosotros siempre, papi? Siempre. Me ha dejado estar sin ustedes. Siempre. Estoy muy contento con lo que Germán hizo. ¿Sí? Con la decisión que tomo. Sí, papi. Usted siempre ha estado en la mano de nosotros. Siempre. ¿Y de él? Y Germán, va a salir adelante, papá. Sí, va a estar muy bien. Todos estamos con él. Porque usted nos enseñó eso, papito. Mi mamá también. ¿Por qué se ríe, papi? Porque la veo a su mamá muy contenta. ¿Sí? ¿Dichosas también, papi? Está muy contenta. ¿Está contenta de vernos juntos? Por vernos reunidos. ¿Sí? Está contenta. ¿Se nos fue rápido mi mamá, cierto, papá? No. Necesitamos aquí que me hicieran mi compañía. Se demoró mucho que me hicieran mi compañía. ¿Sí? ¿Se demoró? Sí. Ah, bueno, papá. Julián, ¿Daniel está aquí, papi? Sí, ya lo saludé. ¿Sí? Yo saludo. ¿Sí? Sí. Karen Dayana, papi. Es una muchacha muy graciosa. Mucha palante. ¿Sí? Estoy orgulloso de ella. ¿Y Luisa? Están bien todos, están muy bien. Y van a ser bellas personas profesionales. Todo. Muy bien. Estoy orgulloso de todos ustedes. Papi, Daniel y Danielitos. Daniel. Daniel. Mucho. Mucho. ¿Y Danielito bien, papi? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy inteligente. Chorraco. Nada bueno, papito. Este tranquilo, papá. Nosotros estamos aquí bien, saliendo adelante, papá. Unidos, como nos enseñó. Unidos, papito, como nos enseñó. Cuando esté con mi mamá, le da un abrazo, papá. Estoy con ella. ¿Sí? Voy a buscarla a ella. ¿La va a buscar? ¿Sí? ¿Sí? Mi mamita va a estar bien, papá. Sí, ella está muy bien. Está orgullosa. Está que ríe. ¿Sí? ¿Le está riendo en nosotros? Sí, está que ríe. Está colorada. Patricia, papi. La veo triste. ¿Por qué? No sé, la veo triste. ¿Por qué? ¿Qué, gordo? No, la mirada triste la veo. Pero ya va a estar bien, papito. Bien. ¿Y la nana? La nana. La nana está llorando. Sí, la nana está llorando de felicidad. De alegría, sí, papi. De alegría porque Germán va a salir adelante, papito. Él va a salir adelante con todo esto. Lo vamos a lograr, papi. Con ayuda. Dígale a mi mamita que siempre nos acompañen, que no nos... Ella les acompañan, igual que yo les he acompañado siempre. ¿Sí? Sí. ¿Y mi abuelita es Cideria? No. ¿No? No, no sé ella. ¿No sabe ella? No sé ella. No. Por ahí dormimos, nos vemos. ¿Sí? ¿Comite a Belén? No. ¿No? Con mi teodoro. Ah, con mi teodoro. Ah, bueno, papito. Mi teodoro, ¿cómo está bien? Bien. ¿Sí? Bien. Régio, como siempre. ¿Sí? Autoritario. Sí, serio. Correcto. Correcto, esos vainas. Pero está contento, está bien. ¿Sí? Se siente ahorita contento. Ah, bueno. Está orgulloso. De la familia que yo tengo. ¿Sí? Sí. Claro. ¿Y Jenny Patricia, papi? No. ¿Y Marta, papi, papi? ¿No ve a Marta, papi? No. ¿No? No me veo con ella ni con nada. ¿Y con Jenny? De pronto no me piden. ¿No? Nada. Entonces no me veo con ella. Bueno, papi. Esté tranquilo. ¿Yo? ¿Y Jenny Patricia? Tampoco. No piden nada. Se olvidó de mí. No, papi, pero ya la tiene presente. Pero no. Supongo que tiene una nieta, ¿no? No sé de ella. Yo no sé nada más. Está bien. Si está mal. Está bien. Está bien, papi. Marcela. Está toda sorbiente. Está que se ríe a la chaita. ¿Todo todo lo? Sebastián, papi. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien. ¿Tú una niña así vivió? Sí. Sí, él sí. Muy traviesa. Muy traviesa. Travesa. Manuel, papá. Está bien. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Echando pola? Pola. Pola y sorbiente. ¿Él lo recuerda mucho, papi? Hola. ¿Está bien? ¿Sí? Va a estar bien. Está muy bien. Vivo triste con Germán. ¿Por qué, papi? Por lo que tenía Germán. Sí. Ya Germán no tiene eso, ¿cierto? Vivo triste con él. Vivo triste con él. Pero Germán ya no va a tener eso, ¿cierto, papi? No, Germán va a estar bien. ¿Lo logramos, papá? Sí. ¿Lo sacamos, papi? ¿Lo sacamos de allá? Ya sale. ¿Va a volver a sonreír, papá? Él va a estar bien. Va a estar feliz, papi. ¿Y mi mamá? Él es muy inteligente. Él es muy bien. Él no es pendejo. Él no es pendejo, ¿cierto, papi? O sea, es el bobo, ¿cierto? Eso. Va a estar bien. Muy bien. Y por eso es que toda la familia está contenta y están sonriendo. Incluso su mamá está que no puede la risa y la felicidad. Está coloreta. Sí. Y está que suda también. Es la misma felicidad que tiene. ¿Usted quiso estar con ella, papi? Sí. ¿Sí? ¿Ya no quería que estuviera más con nosotros? Sí, pero... me decía falta. Usted se soñó con ella, ¿cierto? Le dijo que le hacía falta. Bueno, Daniel, muchas gracias. Despídete ya de tu familia. Muchas gracias. Gracias, papi, por todo. Papi, Margarita. Bien, juiciosos. Margarita. Papi, Margarita. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está feliz? ¿Está contenta? ¿Con sus chinos? Con sus chinos. Feliz. Está muy bien. ¿Sí? Bueno, papito. Papá, hermano. Te amo, papá. Gracias. Yo los quiero mucho. Bueno, papá. Bueno. Con todo el amor, padre. Yo los veo siempre. Gracias. Todos los días. Todos los orgullosos. Gracias, papá. Bueno. Un abrazo a mi mamá. Feliz salud de la vieja. Bueno, papito. Ya después pueden hablar con ella. Bueno, papá. Bueno. Bueno. Un abrazo, papi. Bueno. Se soñó mucho, papá. Bueno. Bueno, amigo. Hasta luego. Adiós. Ahora, Germán, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número vas tomando el control, consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz al llegar a cinco. Emocionadamente alegre, orgulloso de la decisión que hoy tomaste. Hoy empiezas vida nueva, vida de libertad. Lo lograste, venciste, fuiste capaz. Uno, te sientes liviano. Te sientes ligero como una pluma sevillana. Dos, sigue regresando. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas. Tres, sigue regresando. Cuatro, preparado que vas a despertar el más feliz de los contentos. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. Libre, total, libre. Preparado, cinco, despierta. Entonces, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Mucho calor. ¿Qué recuerdas? De... De la excepción o... No, no sé. Como yo no me acuerdo de lo que usted se acuerde, y le pregunto de qué se acuerda, para yo ver de qué se acuerda, a ver de qué nos acordamos todos los que se están acordando. ¿De qué se acuerda? Veo solo... Risas. Veo... Felicidad, felicidad. Solo veo felicidad, risas. Eso es lo que... Imagina. Ah, bueno. Entonces vas a vivir hoy esa vida de risas y de felicidad. Esa vida que él decidiste, que hoy empiezas. No va a ser fácil, se lo digo una vez. No va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero usted fue capaz. Es capaz. Puede. Y usted ya tomó la decisión. No va a ser fácil. Va a ser difícil. Pero usted tomó la decisión y es capaz. Entonces ahora sí vamos a suspender ya la grabación. ¿Tienen que decir algo antes de cortar la película? No. Pues me siento bien, me siento... Como... Como esto como de... Como echando para allá. Para la derecha. Listo. Entonces lo vamos a suspender ya. Eso es que tiene el carro, tiene... Está tirando para la derecha el carro. No, pero se... Libre. Como un... Como un aire. Corriendo para... Lo suspendemos. La pregunta que le hacemos a todos. ¿Permiten compartir la experiencia? Sí, hermano. ¿Sí? Sí. Bueno, lo suspendemos. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias buscando en YouTube hipnosis y sanaciones. Dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México dictando un curso de cinco días de duración enseñando estas técnicas. Lo mismo haremos posteriormente en Chicago, en Las Vegas, Nantes, Francia, Dinamarca y otro lugar que se me escapa de la memoria. Pero consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio, aureliomejía.com. Entonces me despido hoy desde Medellín, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima.